¡Hey! ¿Qué pasa gente? Soy ChicoGol aquí y bienvenido a un nuevo vídeo en el vídeo de hoy. Vamos a estar jugando con el mazo de Mohamed Light. Él lo usó para estar top 1, top 2 y top 3 con 3 cuentas suyas en el top del mundo. La verdad que es increíble. Vamos a estar jugando con este mazo de Mineo 2.3. Cicla demasiado rápido, como podéis ver, no tiene hechizo fuerte, pero la verdad que es un mazo pues muy fuerte. Y más porque Mohamed, como dije, está top 1, top 2 y top 3 del mundo. Pero nosotros ahora mismo no estamos cerca del top 1 del mundo, pero tampoco estamos tan bajo. Estamos dentro de ese top 200 del mundo, 194 para ser exactos. Así que veremos si podemos ganar las partidas del vídeo de hoy con este mazo de Mineo Ciclo Rápido y así subir un poquito más. Ojalá acercarnos por lo menos al top 100, ya con eso estaría súper feliz. Así que nada, vamos a empezar a buscar la primera partida. Parece que tarda un poquito, así que bien, perfecto. Ya encontramos, vamos a decirle buena suerte y vamos a ver qué es lo que tiene el rival. Vale, nos dice buena suerte también. Podemos empezar aquí con un espíritu de hielo para ciclar y para ver qué es lo que tiene. Vale, tiene monta. Vamos rápidamente con un toro bomba aquí para obviamente defender esa monta. Y yo creo que aquí podemos ir con rompemuros desde atrás. ¿Por qué desde atrás? Porque así nos da un poquito más de tiempo para quizás jugar, por ejemplo, un mineo, para quizás jugar, por ejemplo, un tronquito o cualquier cosa. Vale, vamos con un mineo así. Vamos con tronco aquí para matar a los duendes y así forzamos más elixir en este rompemuro. Bien, gastó tronco y aún así conecta. Así que muy buena jugada ahí. Cuidado ahora porque probablemente vendrá con otro monta. Lo bueno es que este mazo cicla demasiado rápido. O sea, va a estar complicado para el rival de desciclar nuestro toro bomber. Al menos que... Pues cicla muy rápido por, no sé, con el gran mineo en el campo o algo por el estilo. Vale, bien. Buena defensa ahí. Vamos a intentar aprovechar que tenemos el lanzafuegos aún. Vamos con un mineo así. Y después voy con unos muerciélagos. Vale, bien. Lo malo es que nuestro lanzafuegos va a activar la torre central. Lo bueno es que sigue con vida... Uy, aquí sí nos desicló. Bien jugado por parte del rival. Vale, tronco en defensa. Creo que solo es un golpe. Bien, solo es un golpe. Así que... Bueno, está bien. Por el daño que hicimos nosotros ahí en el por uno, pues sí que nos desicló una vez. Creo que aparte de eso, no va a poder desiclarlos mucho. Si por lo menos nosotros también, pues vamos ciclando rápido, ¿no? Obviamente, como dije antes, un ciclo de 2.3. Realmente tenemos un ciclo demasiado rápido. Vale, lo malo, por así decirlo, es que aún no hemos activado la torre central. A ver si más tarde con uno de sus lanzafuegos podemos activar la central. La verdad que sería muy bueno. Vamos a ver qué podemos hacer aquí. Vamos aquí con un muerciélagos desde atrás. Vamos... Yo creo que con un lanzafuegos. Sí, vamos con un lanzafuegos aquí. Creo que pegan todo incluso ahí. Ok, no pegan todo. Igual está bien. Vamos aquí con unos esqueletos. Vamos con mineros. Sabiendo que tiene duendes, voy a jugar el tronco también. Ok, perfecto. Vamos con rompemubos para distraer. Y vamos con otro lanzafuegos para seguir metiendo presión. Incluso voy con unos muerciélagos también con el minero. Creo que en este matchup es muy importante seguir la presión. Porque si dejas que el otro presiona mucho, la verdad que puede ser un poco complicado quizás las defensas. Vale, vamos a ver qué podemos hacer aquí. Ok, el rival quiere cambiar de línea. Vamos aquí con un lanzafuegos. Ok, vamos con tronquito en defensa. Bien, buena defensa. Ok, la verdad que me gusta bastante la situación. Igual cuidado aquí porque vendrá... Vamos con torabomber. Igual no creo que... Pues nos causa muchos problemas esta defensa. Vamos con minero. Y vamos con lanzafuegos predict sabiendo que probablemente jugará duendes. Ok, ahí están los duendes. Veremos si podemos robar un poquito. Ojalá dispara. Ok, bien. Así que disparó. No robó en la torra. Pero bueno, está bien porque estamos forzando mucho el elixir. Vamos con esqueletos. Vamos aquí con minero. Y vamos con rompemubos para presionar un poquito más también. Quizás forzar el torabomber. Ok, ahí está el torabomber. Perfecto, vamos con lanzafuegos desde atrás. Vamos con torabomber. Lo siento si no estoy mirando mucho la cámara. La verdad que estos tipos de partidas... Pues tienes que estar muy muy pendiente. Vale, vamos aquí con tronco. Vamos aquí con minero para distraerse al lanzafuegos. Bien, perfecto. Vamos a meter rompemubos. Aunque parece que no. En la otra para meter un poquito presión. Quizás robar un poco más de daño. Bien, perfecto. Y vale, por ahora me gusta. Igual cuidado porque cicló desde atrás ese gran minero. Y la verdad que el gran minero a veces puede ayudar mucho... Pues aciclar muy rápido. Claro, como tienes el campeón del campo... Pues ciclas con tres cartas. Vale, vamos con esqueletos. Vamos con lanzafuegos. Vamos aquí con torabomber. Vamos a ver qué es lo que hace el rival. Vale, perfecto. Vamos con espíritu de hielo aquí. Para tanquear y distraer ese lanzafuegos. Vamos aquí con... Ok, esto acá. Tronco también. Bien, perfecto. No tiene tronco. Así que veamos si gasta sus duendes. Bien, muy buen espíritu. O sea, perdón, muy buen lanzafuegos que pega ahí al espíritu. Vamos aquí con un tronco. Menos mal que ese lanzafuegos estaba en los murciélagos. Porque si no creo que hubiera hecho bastante daño a la torre. Vale, vamos con torabomber. Vamos con otro lanzafuegos más. Y no creo que va a ser muy difícil es defensa. Vamos con murciélagos. Incluso tenemos otro lanzafuegos evolucionado ya lista. Vamos con lanzafuegos. Por favor, dispara. Vale, por fin disparó. Tardó muchísimo. Pega un poquito en la torre. Así que bien, vamos aquí con minero. Vamos con los murciélagos. Vamos a simplemente ciclar otro torabomba para asegurar la siguiente defensa. Solo quedan 12 segundos. Así que creo que es GG. Torabomba aquí. Viene con lanzafuegos evolucionada. Pero igualmente tenemos muy buena defensa. Y como podéis ver, es que cicla demasiado rápido. La verdad que es increíble lo muchísimo que cicla este mazo. Claro, es que tiene un costo de 2.3. Así que bien, empezamos ganando en el video de hoy. La verdad que muy buena partida. Yo creo que tuvimos un matchup realmente bueno. O sea, yo creo que si defendemos bien y ciclamos bien. Es muy poco probable que el rival nos desicla. Solamente una vez en el por uno. Pero claro, aunque no tienes el torabomba. Podemos, por ejemplo, defender su monta con murciélagos. Quizás con unos esqueletos. Obviamente, siempre teniendo mucho cuidado con la lanzafuegos evolucionada. Sobre todo, porque ya saben. O sea, si pegan la torre, la verdad que no te hace feliz. O sea, realmente hace demasiado daño. Así que nada, vamos con rompomuros desde atrás. Vamos a ver qué es lo que tiene el segundo rival aquí. Yo creo que podemos seguir con un minero. Vale. Gastó justo el tornado. Qué pena que justo mandamos el minero con este rompomuros. Igual está bien. Vale. Tiene tornado y tiene barril de bárbaros. Interesante. Puede ser quizás un mazo de cementerio. Puede ser quizás un mazo... No sé qué otro mazo puede tener. Ah, ok. Puede ser quizás incluso globo. Ahora pensándolo. Vale. Veamos qué es lo que tiene. Vamos aquí con los esqueletos. Y vamos con un minero aquí alto. Para tanquear contra el bebe dragón. Bien. Perfecto. Ok. Vamos a presionar un poquito con rompomuros. Y vamos a ver si podemos... No. No quería jugar en lanzafuegos. Ok. Está bien. A ver si no tiene hielo. Creo que tendrá hielo, ¿no? Ok. Bien. Menos mal que no jugó ese hielo. Eso fue misclick. No quería jugar otro lanzafuegos ahí. Igual está bien. Porque defendemos bastante bien el globo. Lo único malo es que el rival activó la torre central. Así que nada. Vamos a ver qué podemos hacer aquí. Creo que hay que presionar un poquito. La otra también. Creo que en este matchup no es muy bueno ir en la misma línea que el del globo. Así que ok. Tiene que estar hielo. Vamos a presionar un poco la otra. Creo que es muy importante. Aunque no hizo tanto daño ahí. Creo que me gustaría más jugar por la otra. Vale. Vamos a ver. Vamos con tronco. Supongo que él nos atacará por izquierda. Igual si al final como que ataca a la otra. Creo que es bueno simplemente presionar los dos a la vez. Así que vamos con rompomubos así. Vamos después a presionar izquierda también. Y vamos a ver qué es lo que gasta. Tendrá que gastar tornado ahí yo creo. Ok. Gasta su dragón infernal. Vamos con esqueletos aquí en defensa. Y vamos con unos rompomubos aquí para distraer todo. Uy. Ese lanzafuegos va a ser bueno. Creo que ese lanzafuegos es bastante bueno. Porque termina pegando bastante en la tora. Vale. Vamos aquí con tronquito. Vamos aquí con murciélagos. Y probablemente vendrá. Ahí está. Con su globo. Así que vamos aquí con rompomubos. Y aquí ya hay que intentar defender bien ese globo. Este espíritu va a ser muy clave. Porque así pagamos el globo suficiente en el medio. Vamos con minero. Vamos con murciélagos. No tiene creo que ni tornado ni hielo en ciclo. Así que veremos cómo lo defiende. Ok. Tiene que gastar su... Vamos con rompomubos aquí. Uy no. Lo fallé. Así que vamos con esqueletos también. Por si acaso... Bueno. No por si acaso hacía falta. Vamos con espíritu de hielo. Y por ahora estamos haciendo un buen trabajo. Creo que con la presión. Igual cuidado. Vale. Vamos a seguir metiendo presión aquí con minero. Más rompomubos. Tenemos lanzafuegos ahí todavía. Vamos aquí con un tronquito para ciclar más que nada. Lanzafuegos aquí. Espíritu de hielo aquí también. Bien. Creo que lo protegemos bastante bien. Vamos a meter más presión aún. Tronquito también por cualquier cosa que tira. Ojo con el rompomubo. Bien conectado en la tora. Así que eso va a hacer bastante daño. La verdad que los rompomubos hacen muchísimo daño. Y vamos a seguir metiendo presión. Para forzar más elix en defensa. La verdad que le estamos forzando muchísimo elix en defensa. Tiene que gastar otra vez hielo en defensa. Y cuidado ahora con la contraataca. Porque tiene un bebé dragón. Tiene un dragón infernal. Veremos que podemos hacer. Ok. Esto acá. Esto acá. Otro lanzafuegos más. Bien. Toro Bomber. Más que nada aquí para distraer. Para hacer un poquito más de tiempo. Mientras la tora y la lanzafuegos. Pues hacen su trabajo. Vale. Vamos con rompomubos. Vamos con tronquito. Para cualquier cosa. Y creo que aquí ya puede ser casi GG. Vale. Vamos con lanzafuegos aquí. Es que este mazo. Es una locura. Y justo el rival. Tiene un mazo. Muy muy antiguo. La verdad que este mazo. Pues del rival. No creo que sea muy bueno ya. Vale. Vamos a ciclar más lanzafuegos. Vamos con un minero. Vamos a esperar un poquito. Ok. Bien. Esperamos bien ahí. Vamos con rompomubos. Vamos con otro lanzafuegos desde atrás. Cuidado aquí. Porque vendrá con un push grande. Tiene que ser tornado. Yo creo que el rival. Ahí está el tornado. Vamos con morciélagos. Bien. Es que este mazo. Como podéis ver. Cicla. Dema. Oh no. No me digas. Ok. Casi. Por ese misclick de Toro Bomber. Bueno. No. No iba a ser partida. Porque mira el daño que hicimos nosotros. Igualmente. Podría haber sido un fallo. Muy muy grande. Para. Pues llegar a perder la partida. Pero igualmente. Está todo controlado. Fue calculado. Esta defensa. Así que bien. La verdad que un matchup. Diría que muy bueno. O sea. La verdad que. Por ahora. Este video. Nos ha atacado dos matchups. Realmente bastante bueno. Simplemente por el hecho que el rival. Tiene un mazo muy antiguo. O sea. Yo creo que todo el mundo conoce. Ese mazo de globo hielo. No tiene ni siquiera campeón. Ni siquiera evolución. Así que me sorprende verlo. Bueno. Tampoco está tan tan alto. Pero aún así. Está dentro del top 200. Así que bien jugado el rival. Y bien jugado nosotros. Igual así. Presionando todo el rato. Molestando todo el rato. Con los lanzafuegos. Con los rompamugos. Los mineros. O sea. Poco a poco. Siempre vas como que molestando. Siempre vas haciendo daño. A los torres de las rivales. Mientras tanto. Tienes una defensa realmente muy buena. O sea. Como pudiste ver en la primera partida. Defendemos bien los montas. En esta partida. Defendemos. Aparte de fallar una torre bomber. Los globos. También bastante buenos. Así que bien. Bien jugado. Vamos a buscar. La última partida del video hoy. Vamos a ver si podemos ganar. Una vez más. Y así terminar el video. Ganando todas las partidas. La que sería increíble. Parece que buscando rival. Tarda un poquito. Así que nos vemos. Con la última partida. Vale. Perfecto. Ya estamos aquí. Con la última partida. Ojo contra Vice Shanex. Vamos a decirle buena suerte. Y vamos a ver. Que es lo que tiene el rival. Vale. Empezamos con rompamugos. Desde atrás. Vamos a ver. Que es lo que hace. Ok. El también tiene lanzafuegos. Podemos ir con un minero aquí. Y a ver. Que es lo que hace. Vale. Bien. Perfecto. Uy. Tiene MK. Interesante. Empieza agresivo. Con MK. Aquí el rival. Vale. Vamos con esto. Vamos después. Con unos rompamugos. Aquí para distraer todo. Y después un minero. En defensa. Vale. Vamos con esqueletos. Y vamos con un espirote de hielo. Bueno. Tenemos gran cosa. Ahora para la bandida. Tenemos que jugar los rompamugos. Así. Para distraerlo un poquito. Y después. Hacer. Que. Que lo siga. Vale. Trunquito aquí. Así que. Maso interesante del rival. Tiene un mazo de MK. Con lanzafuegos. Bandida. Y príncipe oscuro. La verdad que no lo había visto. Aún. Así que. Bueno. Bien jugada por parte del rival. Igual bastante buena defensa. No comimos tanto daño. Y terminamos activando la torre central. Así que. Diría que buena situación. Hicimos también un poquito de daño. Con ese rompamugos izquierda. Así que. No me disgusta. Cuidado. Porque este mazo que tenemos. No tiene tanque. Para los. MK's. Para los bandidas. O sea. Realmente tenemos mucho. Tropas como que chiquitas. Así que. Vamos a ver. Que es lo que hace aquí el rival. Viene con su príncipe oscuro. Desde atrás. Viene con. Dragon infernal. Interesante. Jugará su zap ahí yo creo. O aún no lo tiene. Vale. Rompamugos aquí. Y. Cuidado. Que es lo que hace. Ok. Gasta su zap. Me sirve. Vamos con lanzafuegos. Creo que aquí es importante. Ciclar ese lanzafuegos. Evolucionado. Casi ya de ya. Vale. Vamos con minero atrás. Y vamos con los murciélagos. Para presionar. Sabemos que no tiene su. Zap en ciclo. Así que. Murciélagos. Lo van a molestar un poquito. Vamos aquí. Con espíritu de hielo. Más esqueletos. Bien. Perfecto. Y. Ok. Vamos con. Rompamugos aquí. A ver. Que es lo que hace. Bien. Perfecto. Ok. Gasta de una bola de fuego. No la duda. La verdad que bien jugado por parte rival. Porque si dejas. Ese lanzafuegos. Te duela bastante. Ok. Esto acá. Uy. Cuidado con la lanzafuegos. Suya. Vale. Espíritu de hielo. Toda bomba aquí. Alto. Vale. Hay que jugar esqueletos aquí. Para destruir su lanzafuegos. Uy. La canera que conectó. No sé ni cómo. La verdad. Y su lanzafuegos. Que también va a terminar pegando. Una vez más. Vamos con lanzafuegos aquí. Por su. Príncipe oscuro. Vamos aquí con. Espíritu de hielo. Más murciélagos. Y. Complicado. La verdad que como dije antes. Nosotros. Que no tenemos un. Tropa como que chiquita. ¿No? Nos complica un poco defender. Pues estos pushes. Bueno. Vamos con espíritu de hielo aquí. Esqueletos aquí. En defensa también. Creo que hay que comer el daño del MK. La verdad que no. No podemos hacer mucho ahí. Y bueno. Lo bueno es que aquí el rival. Ha cambiado la línea. Igual viene a él. Mejor jugar en la misma. Pero claro. Por nosotros. Bien. Porque no habíamos comido tanto daño aún. Por la otra línea. Así que vamos a esperar un poquito aquí. Vamos a meter romper muros ahora. Puede ser que juegue a su MK. La verdad que no me lo. Sorprendía. Vale. Vamos aquí con esto. Vamos con esqueletos aquí. Minero en defensa también. Vale. Romper muros para distraer todo. Otro lanza fuegos más. Espíritu de hielo aquí en el medio. Para distraer todo. Y. A ver. Realmente no es una situación. Tan tan malo. Pero tampoco es que me gusta demasiado. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Vale. Minero más todo esto allá. Vamos con lanza fuegos aquí en el medio. Ok. Esto aquí. Trunco para matar ese lanza fuegos. Bien. Lanza fuegos. Alto. Ojo que le rompo. Rompo un poquito. Un poquito. Vale. Tendrá que gastar zap pronto. Bien. Esto acá. Esto acá. Todo bombar alto en la cara. Uy. Cuidado con el todo bombar. Pensé que ahí no. No pegaba. Ok. Esto aquí. Creo que incluso si defendemos bien ganamos. Porque ya hicimos mucho daño. No. La bandida. Buah. Casi. Casi. Perdimos. Es que literalmente no sabía qué decir. Porque casi perdimos. Por esa bandida que conectó con uno de vida. La verdad que hubiera estado muy muy triste. Si llegamos a perder esa última partida. Porque conectó su bandida. La verdad que el rival lo jugó bastante bien. Creo que es un matchup interesante. Porque lo bueno de nuestro maestro. Es que ciclamos demasiado rápido. O sea. Deciclamos muy fácil. Por ejemplo. Su descarga. Deciclamos bastante fácil. Su bola de fuego. Lo único malo de nuestro maestro. Es que no tenemos tanque. No tenemos por ejemplo. Un caballero. No tenemos un gol en hielo. No tenemos nada. Para destrear bien. Así que tenemos que gastar bastante veces. Por ejemplo. El minero en defensa. Creo que realmente hicimos un muy buen trabajo defendiendo. Y la verdad que salió un video increíble. Dejamos la cuenta casi en 3200 medallas. Top 131 del mundo. Así que si les gustó el video de hoy. Por favor. No olviden dejar su like y su comentario. Si no estáis suscritos aún a mi canal. Sobre lo que es muchísimo. Si sí lo hacen. Y como siempre. Muchísimas gracias a todo el mundo. Por el apoyo últimamente. No olviden dejar su like y suscríbete. No olviden dejar su like y suscríbete. ¡Gracias!